Derecho en zapatillas, está con nosotros el doctor Sergio Moadev, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Pablo, hola. ¿Cómo andás? Bien. Muy bien, sí, sí. Bueno, ayer, ¿sabés qué? Nos enteramos de lo que había ocurrido con Havana y te pusimos como el Robin Hood del programa, porque entre muchos que salieron a decir che, tienen que cumplir con esto, nosotros dijimos también, Tati me dijo, ojo que también el Robin Hood fue nuestro querido Derecho en zapatillas. Haciendo un resumen, Havana, por el día del inocente, hace un chiste y dice a todos, aquellos que no hayan recibido caja navideña, mándennos su número de Quill y nosotros le vamos a reenviar una caja de Navidad de Havana. Havana en un momento dice, bueno, feliz día del inocente, no era eso, era una joda, vamos a sortear cinco. Y ahí muchos usuarios de Twitter, seguidores de Havana y Derecho en zapatillas entre ellos, salió a decir, no, ahora tienen que mandar todas las cajas, ¿por qué? La ley argentina dice que la publicidad es obligatoria para el que la hace. Una oferta, vos tenés que cumplirla, vos publicás que vendés los servicios X de taladro y qué sé yo, y vendés un taladro, tenés que dar ese taladro, básicamente, no podés ir, no tengo stock, no tengo ese color, o sea, tiene que ser la foto real, lo que vos publicás tiene que ser honesto. Protege, ¿qué protege, Pablo? Al consumidor y además que el mercado funcione bien. El tuit ese era, por lo menos, ambivo, no va a entender que era un chiste, no va a entender nada, le decía, venga, te mando esto si mandás esta promoción. Después había un tema con el Quill, era como medio raro el tema de los datos personales. Y bueno, era un punto. Otro de los puntos podía ser si había o no humor, es un tema quizás que se podía, la empresa le iba a dar como defensa. 18 de diciembre. Entiendo que después tenga que responder por todo eso, pero en una parte también digo, bueno, se jugaron, le salió mal, pero no es gravísimo. Y después lo reconocieron y mandaron un, pidieron perdón. Después nos preguntábamos, ¿qué habrá pasado internamente en ese proceso de marketing, de toma de decisiones? Porque no es un community manager el que hace esto, sino es un proceso en general. Es raro que una empresa de esa envergadura... No tanto, para mí tenemos una visión distorsionada de... Me ha pasado de trabajar con recontra media empresas, y en un momento decís, ah, es lo mismo que mi casa esto. A veces pasa. Es lo mismo que mi casa y no estoy hablando de Argentina. Media empresas así... Y también es bueno, yo creo, en la libertad, ¿no? De que le den a los communities, que haya... Justo en esto, a mí lo que no me gustó es un poco lo que decía Gaby Lucero, ¿no? De gente rota, amigo. Sí, sí. Él decía como un poco el fin del humor, ¿no? El fin de la metáfora. Y eso también está medio ahí como tenso, que es un poco a mí me preocupa, ¿no? Que todo sea tan serio y tan exagerado. Sí, yo también en algún momento, primero banco mucho que la empresa haya dicho, che, disculpen, nos mandamos un moco, tampoco hay que matar a nadie. Salió mal, vamos a responder por lo que hicimos mal. Tal cual. Pero por otro lado, también, ¿sabés en qué me quedé pensando? Que van en el mismo camino de Gaby Lucero. Síganlo, por supuesto, urgentemente sigan a Gaby Lucero. Me pasó esto de decirte, ¿a dónde hemos llegado que en el manual de instrucciones dice, che, ojo, no tenés que chupar este televisor porque podés tener una descarga? Y hermano, un poco también nos tenemos que hacer cargo de que no podemos ser tan dolobos. Y sí, no hay que chupar un televisor, no hay que meterse el cable en la nariz. Eso un poco también. Bueno, el derecho no avala, en esto está bueno, el derecho, para el tema de los manuales, ¿no? Acá hablamos. El derecho no avala la propia torpeza. Y hay casos donde los jueces dicen, señor, señora, esto... Bueno, pero por algo termina estando en los manuales. Por algo termina estando, o por ejemplo, que el otro día veía en un juguete, no, en los globos que se inflan con agua. Sí. Que es una marca, entonces no la digo, pero decía, no valio para niños menores de... Ponía como nueve años. Claro, es absurdo. Es obvio que lo va a hacer un chico de seis también. A mí me gusta tirar bombitas, pero lo importante para los chicos... Yo me imaginaba, claro, el abogado de la empresa diciendo, no, 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 pongamos a la jefa de legales diciendo, no, no, por la duda pongamos... Es que hoy en día agarren cualquier manual de instrucciones, yo digo, hay que leer los manuales de instrucciones. Las primeras dos páginas son warning, cuidado, ya sabemos en todos los idiomas. Y Europa y Estados Unidos, peor. Peor mucho, porque es que la mayoría vienen de cuando te compras algo que viene afuera, te vienen todos los idiomas juntos. Pero también, Pablo, algo importante, el que las hace, como que el que da algo inseguro, el que no explica bien, digamos, eso sí tiene que internalizar ese costo. Es un tema que hace al buen capitalismo, ni siquiera ser comunista o... Estoy de acuerdo con eso, pero me parece que un poco no nos estamos haciendo cargo de la propia estupidez. Es un equilibrio, es un equilibrio, está bueno. Y el derecho, en realidad, el derecho aplicado en forma honesta, buena fe, es aplicado justamente para balancear esos intereses y ese equilibrio. No un abuso y tampoco dejar pasar las cosas que no están bien por un tema de competencia. Mira, hubo un caso cortito... Buena leche, buena fe, en abogacía es un contribuyente. Buena fe, claro. Es la prueba más fácil de todas. La palabra técnica es buena fe, la palabra común es buena leche, es lo mismo. Honestidad, digamos, como probidad y transparencia. Un caso cortito, mira, una empresa vendía un sánduche que decía que era de lomo, lomitos, ¿no? Era promocionado, bla, 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 bla. Bueno, no era lomitos, era cuadril. Está bien, pero hay algo... Está bien, pero yo ya escuché ese caso. Pero para la Argentina, lomitos ya pasa a ser un pedazo de nalga. Bueno, está bien. Si decís lomito, para mí ya no es lomo. El sentido común, exactamente. Si no pedís lomo, pero hay usos y costumbres ahí, lomitos, ¿no? Eso es un buen abogado de la empresa ahí. Pero ahí lo que los jueces dijeron era, bueno, no, pará, vos no podés decir lomo, porque el que vende lomo, entonces, ¿qué dice? Lomo, y no lomito. Ah, está bien, ok. Y sí, obviamente, decís lomito. Aparte de vuelta, sos argentino, sos argentina. Más o menos tenés que saber los cortes de carne, más o menos. Si te vas a putear, tenés que saber los cortes. Ves que el sánduche tiene un coso que es como... Es el tamaño de dos zapatillas juntas. ¿Cómo cortaste al lomo, hermano? ¿Cómo cortás al lomo para que mida eso? Presumí que todo argentino sabe los cortes de carne, me encanta. Digo que deberían. Yo te decía. Digo que deberían, si sos carnívoro. Instrucción primaria. Sí, por lo menos sabés. Sí, el lomo tiene una forma. Si vos pedís lomo y tiene una forma, tiene más o menos... El pelleto tiene una forma, el lúf de chorizo tiene una forma. No, no era lomito. En la foto se ve que son dos zapatillas, flaco. No es lomo, no hay vaca que tenga ese lomo, es dinosaurio ese lomo. Bueno, el tema de la foto también es un temón. Y después otra cosa que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, hay yogures que tienen... Vos por ley de lealtad comercial tiene que ser la foto, tiene que ser representativa del producto. Los jugos, por ejemplo, si tienen menos del 50% de la fruta, no podés poner la fruta. Interesante. Si vos tenés 30% de uva, no podés poner foto de uva. Pero podés poner un dibujo. Claro, no podés poner un dibujo, nada. Tampoco, bien. Ni foto ni dibujo, nada. Lo banco. Si ponés 5% de uva, sí podés poner... Perdón, no podés poner nada. Si ponés 60% de uva, sí. O sea, tiene que tener un mínimo de uva. Pero si decís limonada, ¿ahí sí podés poner el limón? Sí, sí, sí. No, tampoco. Porque hay uno que dice con menos del 5% de jugo de limón y está el limón en la... Para el limón es la excepción, porque el limón siempre tiene poquito. El limón justo era la excepción. Regla y excepción. Bueno, hay yogures, por ejemplo, esto es para los jugos. El yogur no está tan regulado. Pero entonces te ponen, por ejemplo, el yogur con frutilla, la foto de la frutilla, y no es lo mismo el yogur que tiene el pedazo de frutilla a nivel producto... Y el sabor frutilla. ...que el sabor que no tiene cero frutilla. Es sabor artificial de frutilla. Entonces, eso para mí ahí debería estar, a ver, está la ley etiquetado, qué sé yo, que es un debate, pero debería estar más claro. Porque el que hace yogur de frutilla con frutilla, ¿también qué dice? Tipo, pará, este que vende... Lo mismo no es. Bien. Entonces, no es todo lo mismo. El derecho un poco protege esas expectativas, esa confianza de la persona que compra, y que no induzca. Dice la ley, mirá qué interesante. Dice, no, dice, engañosa. Dice que induzca a error o engaño. O sea, que ya te dé la posibilidad de que alguien sea engañado. Gracias. Perfecto. Vamos a... Quería hablar un poquito de vuelos, porque hay mucha demanda, vuelos de cabotaje, sobre todo vuelos internos, overbooking un poco, el tema del aeropuerto, la demora, y todo lo demás. Me parece que es importante orientación al pasajero o pasajera. Hablé un poco con las personas que saben, la otra día charlé con Sir Chandler, así que le mando un abrazo. También, abrazo enorme. Y me gustaría aclarar algunos temas que son importantes como servicio para que la gente viaje bien. Perfecto. Se quedan porque viene un segundo bloque derecho en zapatillas, siempre interesante y siempre muy útil y todo lo que nos dicen. Acuérdense, estamos con un montón de cosas. Por un lado, tenemos pequeños superpoderes o superpoderes no tradicionales. Eso nos lo comparten a WhatsApp. 11-6861-1043 o al teléfono 4775-6688. También vamos a estar haciendo un juego. Vamos a estrenar juego y entre ustedes y nosotros vamos a ver si funciona o no funciona. Para eso se anotan vía cuenta de Instagram. Es arroba, vuelta y media, ok. Y ahí le dicen, Tati, quiero participar, quiero participar. ¿Por dónde nos pueden ver o escuchar? Por supuesto, en Radio 104.3. Es nuestro canal de origen, por decirlo de alguna forma. Pero además estamos en YouTube, en Twitch y en el canal KZO. Así que por todos lados estamos ahí y ustedes están con nosotros. En medio de este calor, también tengo para decirte que Stevia Jual, mucho más que un endulzante natural. Es la única stevia sin sabor residual. Endulza tus bebidas y comidas de manera rica y sana. Stevias líquidas y polvos aptas para cocinar. Sin calorías, sin azúcar, sin ciclamato. Stevia Jual endulza 300 veces más que el azúcar. Apto para diabéticos, no contiene gluten y reduce los...